Dime dónde va, pobre diablo, dime si es que tal, donde se da, pues si menudos cabrones, soy caballo sin establo, no eres tan lechado del infierno, que dicen que es que te falta un pecado, yo quise quedarme dentro, prometí andarme callado, y el oído mi silencio, y siendo yo, muy diablo. El mojo causó mi peor, demonios tanto llanto, como Dios en el mar de dudas, donde se está el panto, que el diablo es el olvido, que no olvides si nace las venas, que de la primavera busca lo perdido, es el mueble de la cabela, soñar que despierta y en el barco un día, yo me mantengo con el almambera, quitándome la pena, soñando contigo, quemando una leña, echándole más tela, tomando el sabor de una copa de vino, demonios. Y el infierno, vete al infierno, y vete donde no te tenga al lado, y el infierno es uno, así, en un desierto de llanto, que el infierno solo te quema, cuando luta el fuego te ha quemado, y habiendo partido, piensa que a dónde hace falta, amando, si yo solo tengo mi obede, y aprendí, te quede, te quede, y vente que en dentro, estoy esperando, demonios son mis demonios, demonios, demonios en el mar de dudas, porque el olvido, en China se la duela, en la primavera, busca el mal perdido, y pase los muebles de la sabeta, soñar que despierta, ser un barco hundido, yo te mantengo con el armambera, y cuando me da pena, soñando contigo, quemando una leña, echándole más tela, probando el sabor de una copa de vino. Yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo, con mi sueño, con mi alma, con mi cuerpo, yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo, con mi sueño, con mi alma, con mi cuerpo, yo me mantengo con la poca cosa que yo tengo, con mi sueño, con mi alma, con mi cuerpo, que lindo, obrigado, gratidão, André.